Aquí recupera la pelota, Santiago Martínez, el 5 y va a tener la expansión de estampida, van todos los de Atenas, es una de las últimas pelotas del partido, se va a meter en el área Jorge Ramírez, viene al centro para Ramírez, ¡Gol! 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 ¡Gol de Atenas! ¡Atenas lo iba a buscar al partido! ¡Gol de Atenas lo fue a buscar a Atenas, una patriada bárbara! Desde el número 15 de González, en centro al área y entre dos agueros aparece Ramírez. No la dejó ni picar de puntín, a los Romarios le pegó contra el palo. La miró entrar Medina y mirá en qué momento del partido Atenas se pone en ventaja, gana. El equipo de Parga que le estaba metiendo gana, que le estaba metiendo corazón al partido. Aquí gana Atenas 1-0 Villarvista. Otro golazo de fútbol 57. Una de las últimas jugadas del partido, lo decía Mauricio, una pelota metida desde la mitad de la cancha en profundidad. Fue un jugador con Ramírez y ahí, en esa jugada, no la dejó prácticamente picar. La mandó al fondo del arco contra el caño derecho. Gana Atenas 1-0. El guardameta quedó parado, pero por supuesto, todos los méritos para el jugador que colocó la pelota magistralmente. Muy festejado por la parcialidad y también por el banco de suplentes de Atenas, como así también por Hugo Pargas, que levantó los brazos al cielo. Atenas se viene anotando una victoria muy importante ante un rival directo. La jugada, creo que de Cristian González, fue espectacular para que Ramírez le diera la victoria parcial a Atenas 1-0. Simplemente somos Radio San Carlos.